De la casa anterior, se recuperaron los pisos de Pinotea, bastantes aberturas y se restauró la escalera de Travertino con la contragüeya en mármol negro. Y después lo que sigue es una escalera metálica que va llevando a la nueva intervención. También, otro tema, se mantuvieron las rejas originales de la casa y el portón de varias hojas se soldó y se armó un nuevo portón automático levadizo. Y en la planta alta, una cortina metálica hace seguridad en una de las terrazas y el otro patio y la otra terraza está cerrada con un enrejado metálico, una malla metálica que es la que permite que la enredadera vaya creciendo y esa glicina, además de perfume, es la que va tamizando un poco la luz y va regulando y va llegando de verde todo el interior de la casa. Hace unos meses fue parte de la experiencia del Open House, entonces la verdad que fue bastante interesante por un lado toda la movida que organizaron, una entidad sin fines de lucro y con mucho entusiasmo y la verdad que fue muy importante para la ciudad y bueno, fue también muy buena la visita de toda la gente que estuvo en la casa, que la estuvo visitando, que fue recorriendo y bueno, una de las sorpresas cuando habrá mal recorrido fue la llegada hasta la planta alta donde encontraron un espacio que justo estaba muy iluminado y los enganchó bastante en ese recorrido. Entonces cuando suben a la planta alta, bueno, todo el grupo de ayudantes, o sea, los que estaban colaborando y bueno, los visitantes ocasionales que se fueron dando en toda la mañana, bueno, quedaron bastante sorprendidos. Bueno, después iban subiendo y quedaba un poco la sorpresa en la planta alta donde se quedaron un rato y quedaron un poco charlando y compartiendo un poco experiencias. En realidad lo que se destaca alrededor de la casa es su ubicación a mitad de cuadra, se respeta ese ambiente urbano que tiene el barrio. La idea es que esa serie, marcar ese ritmo, es algo ya que estaba la casa medio pasada desapercibida, un poco con los fresnos de enfrente. La intervención en la planta alta metálica a veces llama la atención a los que la pueden entrever entre los árboles, pero queda como algo bastante anónimo, algo tranquilo, sereno, para que, bueno, tenga su mayor riqueza, su mayor vitalidad y la posibilidad de vivirlo en el interior. Así que esa fue una de las premisas que se fueron consiguiendo en el desarrollo de la casa y del proyecto desde sus inicios, ¿no? ¡Suscríbete al canal!